En esta tarde nos llenamos de placer, como hemos estado estos días, llenos de visitantes, llenos de fiestas, por lo que son nuestras fiestas mexicanas. Pero hoy tenemos un gusto especial, ya que nos acompaña una amiga de muchas andanzas, pero aquí no puedo decirle a Irma, ella es una de las escritoras más conocidas, tanto a nivel nacional como en el extranjero, creo que más en el extranjero que en México, y se ha destacado por su trabajo comprometido, por su trabajo de denuncia, que lamentablemente le toca vivir momentos muy dolorosos, siendo muy común, en que el ejército haya asesinado a su padre. Entonces, situaciones que te marcan de por vida y que están presentes a través de tu carrera. Y luego pues todos los acontecimientos que están alrededor de lo que viene siendo nuestro país, ella es cuchipeca, gente de valor, de mucha interna, de mucho trabajo, y su arma no solo son los poemas, ella tiene talleres con niños, talleres de literatura, talleres de pintura, para que los niños vayan estableciendo esa parte de las identidades originadas, por lo menos que se pretenden ser desconocidas. Pues bienvenida Irma, es un honor que está en su foto, a ella no nos hacen encontrarla en cualquier plaza en los Estados Unidos, y algunas que otras en la Ciudad de México, pero en Europa exactamente reconocida. La compañía Irma va a hacer la lectura en su lengua madre, ni santo, la gente de la lluvia, y la acompaña en español Vicente Avilés, y por supuesto, no puede faltar nuestro querido maestro Francisco Guerrero. Con el nombre lleva todo el peso de la chamba, con mucho compromiso, tanto en la música clásica, como en su profesión, así como en la enseñanza de distintas disciplinas. Fueron bienvenidos todos y damos inicio a su presentación.